Música Este 14 y 15 de enero todos invitados a participar en el primer festival del Ajo Chilote en Punta Chile. Tendremos actividades muy entretenidas como la visita de varios chefs, algunos internacionales quienes nos enseñarán a preparar sabrosos platos con el Ajo Chilote que es la estrella de este festival. No se lo puede perder, habrán varias actividades para los adultos y los niños como concursos, juegos y regalos para toda la familia. Venga acá a Punta Chile a ver cómo trabajar con la tierra y conocer nuestras tradiciones. Música 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 Música